Vámonos con Roger Magaña, que mañana en la sección México sobre ruedas nos lleva a Soyaniquilpan. Vea usted este lugar. Amigos de Matutino Express, hoy viajaremos a un pequeño rincón de nuestra República Mexicana, donde imponentes bellezas naturales están esperando por nosotros. A pocos kilómetros de Ciudad Capital, entre los estados de Hidalgo y México, se encuentra Soyaniquilpan de Juárez. Para llegar a nuestro destino nos adentramos en un camino rural lleno de lodo y piedras. Nos topamos con la primera maravilla, un hermoso río de aguas transparentes, el cual se filtra a través de un bosque de enormes agüehuetes y que a su vez forma parte de las cascadas del Fresno. Es un lugar virgen, son cuatro cascadas que hay aquí en la zona, como las podrán ver hermosas. Ahorita con el clima se presta para disfrutarlas, para estar con la familia. Sabinos gigantes, cañadas con microclimas, espacios perfectos para el ecoturismo. Pero lo mejor estaba por venir. A unos metros descubrimos una ruta todavía más complicada, vacas y más lodo. Ahora seguimos a pie. Hay que brincar riachuelos y rocas resbalosas, hasta que llegamos a las cascadas de agua fría. Un impresionante conjunto de cuerpos de agua, que hacen que todos nuestros sentidos descansen con el sonido que logra la gran caída. En esta ruta destacan también la ex hacienda de La Goleta y la de Tandegé. Durante la intervención francesa, Soyaniquilpan fue el paso de Maximiliano en sus viajes al norte del país. Para llegar a otro sitio impactante, es necesario atravesar una barranca profunda de 300 metros de caída, utilizando una tirolesa. Quizá esto no les parezca audaz o interesante, pero en esta ocasión se convierte en vital. ¡Vamos, Gaché! ¿Qué tal, mi querido Ramón? No, una locura, de verdad está muy, muy, muy extremo, bro. Después de decidir recorrer las alturas, debemos caminar por el borde del despeñadero, que nos lleva a otro mundo, a lo enigmático. Una gran piedra que a simple vista no dice nada, pero al observarla mejor, una gran figura aparece labrada en la roca. Es la imagen perfecta de un guerrero águila, que vigila la entrada de los intrusos. Este es el guerrero águila. Aquí estamos en los límites también de las culturas toltecas y lo que eran los aztecas. La leyenda aquí cuenta que el zarcualo trajo por medio de esta guía, que es una víbora. La víbora va aquí, las piedras bajan, suben y llegan hasta el río. Más adelante, sobre una estrecha vereda, aparece nuevamente la mano de los antiguos. Se dice que quien está plasmado es Mictlantecutli. Es una chijada y es una boca de un coyote, de aquí para allá. Oiga, obsérvela y ahorita vamos a ver la sorpresa que tiene de frente. Es otro perfil diferente, es la magia que tiene esa piedra. El detalle de la quijada y medio rostro impresiona. Amigos, sin duda nuestro país tiene ocultos estos pequeños paraísos que están ahí, para ser descubiertos. Y que como mexicanos podamos disfrutarlos, pero sobre todo preservarlos. Hasta aquí México sobre ruedas. Para Matutino Express, Rogelio Magaña.